Cuando empezamos el programa empezamos con una noticia muy muy triste y se trataba, bueno, del fallecimiento de Romina Mazzola, más conocida como la Pechu para todos nosotros, para los que estamos en los medios de Santa Fe y el director de esta radio, Coni Cherep, pidió salir al aire y hablar un poquito de lo que significó, bueno, Coni para ella y ella para Coni, ¿no? Así que, Coni, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Jorge? Bien, ¿vos? Eh, acá, la verdad que un poco golpeado. Lo esperaba, pero no sabía que me iba a dar tan fuerte cuando ocurrió, cuando me informaron. No, nada, yo lo único que quería era recordarla a Romina, a la Pechu, como una mina que enfrentó todas las adversidades que se pueden enfrentar en la vida, era todas, absolutamente todas las que se te ocurran, y lo hizo desde el humor, ¿no? Desde el humor, desde la ironía, desde el desenfado, desde un lugar donde era imposible replicar, porque ella te subía a la vara todo el tiempo. Si eras grosero, ella era doblemente grosera, si eras desafiante, ella era doblemente desafiante. Nada, me quedo con la imagen de esa mujer obesa, que un día del 2012, 2013, se inscribió en un concurso que hacíamos en Radio Sol, por dos entradas para ir a ver a Silvio Rodríguez, y que las ganó, y que se presentó en la radio, y que desde entonces no dejó de formar parte de mi círculo de afectos, y me acuerdo de la alegría de ella cuando empezó a trabajar en la radio. Yo digo nada, me quedo con el recuerdo de una mujer enorme, una mujer enorme cuyos detalles de sufrimiento ni siquiera hace falta recordar hoy, pero digo, ¿cómo se puede haber sido tan fuerte, tan entera, frente a tanta adversidad? Y ella lo supo hacer desde la locura y desde la alegría, y eso es, creo, la mejor enseñanza, ¿no? Totalmente, transgresora, inteligente, gran comunicadora, Connie. Sí, gran comunicadora, una estrella de Twitter cuando Twitter era todavía nada, era una mujer a la que seguía mucha gente de todo el país, de todo el mundo, por su atrevimiento, por su crudeza, me pensé que yo estaba esperando la noticia como un alivio, porque ella venía sufriendo mucho, y todo el contacto que mantenía era a través de Naya Luna, que fue una de sus últimas y más incondicionales compañeras del final, y aunque lo esperaba con alivio, al mismo tiempo cuando me enteré hoy me dio una enorme pena, me produjo un enorme dolor. Ahora no lo, no esperaba el dolor, sinceramente el dolor, no esperaba el impacto. Sí, sí, viste, uno quiere estar preparado para estas cosas, pero evidentemente no. Sí, sí, la verdad es que no. Estamos viendo una foto en este momento de vos con bigotes, con ella al lado, ¿en qué momento fue con eso? No sé, no sé qué foto es, no estoy viendo ahora la pantalla red, pero... Parece un estudio de radio... Ah, la que subiste en Instagram, me dice Donkey. La que subiste en Instagram, me dice en Instagram. Ah, no, sí, es la de Instagram, es una foto que nos sacamos en una fiesta de, creo que el aire de Santa Fe, estábamos los dos muy elegantes, y era todo lo contrario a lo que éramos. Y me encanta porque esa foto parece que fuéramos dos seres normales, y éramos dos anormales. Nada, lo único que me queda es recordarla con mucho afecto, con mucho amor, y de verdad despedirla con mucha pena, creo que era una mujer con un talento y una capacidad que no pudo desarrollar, además porque cuando empezaba a despegar, creo que no alcanzó los 40 años, si no me equivoco. Sí, muy, muy joven. Y cuando empezaba a despegar, lamentablemente conocimos la noticia de esa enfermedad, y fue una otra pelea, otra lucha. Una gran macana. Connie, bueno, gracias por el recuerdo, y sí, la verdad que una pena para todos los que estamos en los medios, y de haberla escuchado alguna vez, y la verdad que contagiaba una alegría, una fuerza impresionante. Era una topadora. La verdad que una gran pena. Era una topadora. Se debe estar riendo, la pecho, por donde quiera andar espiándonos, se debe estar riendo de nuestro desconcierto. Totalmente. Pero bueno, fue un año, la verdad que yo recién lo pensaba, fue un año tan duro, la pecho era admiradora, profunda de Miguel Liske. Ajá, mirá. Pero un profundo amor, era una cosa, de hecho yo los presenté, y una vez le hice grabar un mensaje a Miguel para su cumpleaños, y era profundamente admiradora, ella la paralizaba a Miguel. Y fíjate vos, ¿no? En menos de un año los perdimos a los dos. Viste, mirá, yo no soy creyente, pero a veces digo a la puta, ojalá existiera algo que lo haga juntar arriba, hacer un abrazo, viste, se cagan de risa, mirá, llegaste vos, mirá qué hace acá, viste, no sé. Mirá quién vino. Sí, tal cual. Uno, yo creo, quiero eso, viste, yo quiero creer que las almas se juntan en algún lado. Ojalá, ojalá. Qué sé yo, es una tarde. Decíamos, bueno, lo que uno podría decir de Pechup, qué la esperaría en el cielo, no es para decir al aire, pero porque ella tenía ese humor. No, no, ella, no, ella no, seguramente se estará abrazando a la más grande que haya encontrado. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Era su modo de divertirse. Qué sé yo, la verdad que, nada, gracias por el espacio, por el recuerdo, me parece que vale la pena que la recordemos. Qué lástima, yo cuando siempre pensé, qué lástima, pudo haber sido de verdad una estrella, una estrella fenomenal en los medios de Santa Fe. Empezó tarde, la descubrimos tarde y se animó tarde. Pero bueno, pero creo que dejó, deja una marca ahí que, que por su tamaño, yo siempre me reía y ella ya reía de eso, por su tamaño va a ser difícil de cubrir. Absolutamente. Connie, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Chico, abrazos a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Connie Cherev, director de esta radio, recordando a la Pechu que se fue hace un rato nada más. Gracias.